Saludamos Allá para el primo Evo López Hasta Ferfi, California Y los saludos Para toda la familia López Y la familia Vázquez Allá para el primo Evo López Allá para el primo Evo López Y los saludos Allá para el coma Fidel Fernández Hasta Baja California La familia Vázquez 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 Y se me oculta bien niño, canto nico y niño chayo, tabi cabi ni yo chayo Que dan los saludos para mis cuñados Hasta Santa María, California Tantacó y niño chayo, y miras acuí en el o, y flotó Que dan los saludos para mis cuñados Que dan los saludos para mis cuñados Y para el primo Jaime Pérez Y cerveza lo yo Que dan los saludos para mis cuñados Que dan los saludos para mis cuñados Que dan los saludos para mis cuñados Que dan los saludos para mis cuñados